No voy a despertar. Ay, no quiero ver. Ay, Marta. Desayuno. Brewster viene. Buenos días. Buena puta. Permiso. Dijo el petiso y pasó por no sé dónde. Yo ya estoy tan acostumbrada a cruzarlos y a ver cosas que no quiero ver y que no pedí que estoy curada de espanto. Digo, bueno, dale, vamos, vamos, llevamos las cosas. Le traje media luna, que te gusta, que te gusta, y Ale le traje una tacita pequeñita para que haga eso y dulce de leche. Muy bueno, Lepre, ¿eh? Algo más. Y le traje también a Ale que le gusta el queso y la tostadita. Sal Lepre. Ya. Las chicas vienen ya diciendo como, dale, dale, levántense, le dejamos el desayuno acá y yo la verdad que cuando me levanto tengo la boca pastosa y lo que menos tengo es hambre. Así que bánquenla un toque. Puede ser. Levante la suite. Que se pudra mal. Si lo desayunaron. El frío que hace calentro en el mes. Ni siquiera son un edificio acá en la puerta, ¿no? Es agarrar las sábanas de la suite de Alex y Melody. Me da, me da, me da, me da, me da. Pues sí que se puso a esperar la cosa. Bueno, a mí no me importa, yo el del telón. No, 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 dale, dale. A mí me dijo Oliveri que lo tengo que levantar. Pero está, no, no tiene puesto el casocillo. No, no tiene puesto el casocillo. No, no tiene puesto el casocillo. Dale, dale, no juegue con fuego, dale. Dale, vamos, vamos, porque esto así no termina más. Vámonos. Para mí no, para mí no. ¿No? Ya va. Vale. Se lo, se lo puedo, escondemos, pero sí, tienen que esa ayuda. O sea. Ahí tiramos, bueno, ahora. Bueno, ahora nos venimos a despertar de vuelta. Eso sí, chicos de staff, quemen las sábanas, entiérranlas, hagan lo que hagan, no las vuelvan a usar. Es el papel. Agarrólo. No. Se agarró la servilleta y agarró. No, lo voy a agarrar. Ya creo que todos sabemos qué hay dentro de esa servilleta. Hay leche, che, hay leche, que hay leche, che, hay leche, che, hay leche, che, hay leche, che, 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 che. Ya, coima. Y la patada eléctrica lo transformó. Chicas, el nuevo Lucho, muy pronto, por el 3C.